Hola a todos, estáis viendo Calamar Cualquiera en Faster Than Light, episodio 2. Episodio 2 de nuevo, ya sabéis. Bueno, etc. Aquí estamos con la tripulación del Calam... ¿Cómo se llama esto? Cefalopudus 2. Y nos vamos de aquí, básicamente. Nos vamos a ir para abajo, porque paso de nebulosas a tope. Llegas a un sector y eres recibido por una estación científica esperándote cerca de la baliza. Te saludan, ¿ya? Nos encontramos bajo de combustibles y tenemos una propuesta. No, no estamos pa' andar regalando cosas. Venga, nos tenemos que ir de aquí ya, cuanto antes, porque está la cosa como pa' quedarse. Le das una vuelta, o sea que le das una vuelta a los canales de alta frecuencia, tan pronto como llegas, pero solamente estática. Se refieren a radio. Vamos, que no hay nadie, ¿eh? No llego de un salto, ¿en serio? Ah, porque tuve ya... Vale, vale. Vale, no hay problema. ¡Hala! ¿Qué es esto? Y es un sector en el que la... Una tormenta de plasma. Un explorador rebelde automático estacionado cerca de la baliza se pega conmigo. Esto no me gusta, no conozco qué hace esas tormentas, pero tiene una pinta horrible. Así que a ver qué pasa. Vale. Vamos a empezar por aquí. No hay no power. ¿Cómo que no hay no power? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no tengo escudos? ¿Y eso? No entiendo, muy bien. Debe tener que ver con la tormenta de plasma, supongo. Qué mal otro rollo Bueno, pues así Habrá que ir tirando así Es posible que sea la tormenta de... A ver Mitad de capacidad del reactor principal Muy bien Qué guay Vale, armas fuera Vamos a hacer así Y les metemos otro misilazo De buen rollo a los escudos Ahora que no pueden atacar Vale, magnífico Venga Ahí estamos Vale, y ahora quitamos esto para... Eh... No, así Correcto A ver si no gastamos más misiles Que ya no hace falta Bueno, en realidad podemos seguir atacando aquí No me había visto nunca en una nebulosa De estas con rayos, la verdad Pero bueno, venga, a tope Ahí estamos Y repetimos la operación Ha salido perfecto Ha salido perfecta la estrategia Very good Eh... Voy a hacer así por si acaso Porque como no veo ¡Yujú! Reventado Un montón de cosas útiles Chachi Voy a dejar eso abierto un momento Para... Por si acaso hay fuego Porque no se ve Así que no me fío mucho Es solo un momento Y nos vamos de aquí En cuanto le devuelva la energía A todo este asunto Ajá Ajá Correcto Vámonos Eh... Y nos vamos de este sector Que es peligrosísimo Esto de las nebulosas Es peligroso La baliza de largo alcance Está casi escondida En la nebulosa Cuando esté cargado Te pillas Vale Pues nos vamos Oh, una tienda Jeje No puedo resistirlo Vámonos a la tienda Una tienda Eh... Por aquí Eh... Eh... Necesitamos Combustible Todo el posible Ah, combustible Todo el posible Oh yeah Tener transportar De tripulación Oh, camuflaje óptico Hmm... Muy caro Y tengo para comprar Oh, puedo meter a alguien Oh, puedo meter a alguien Una mantis Yo quería una mantis Jo Eh... Pues creo que voy a meter A Incly Caris A la tripulación Venga Pa' adentro Bienvenido Y te vas a encargar de escudos Toma Jeje Tenemos uno nuevo Caris No es Caris Una pena que no puedo cambiarle el nombre Porque tiene un nombre horrible Pero bueno Chachi Ahora sí nos podemos ir Qué bien, qué bien Me ha salido bien Vámonos Adiós Y nos vamos Eh... Por el civil Sí señor Ja, me ha salido bien Venga, venga a tope Eh... La patrulla Zoltan Eh... Ah, los Zoltan Patrullan Sus fronteras Pero te dejan pasar Cuando... Eh... Cuando te identificas Como de la federación Vamos a esperar que... Eh... Que no sean tan corteses Con los rebeldes Pues sí Efectivamente Vale, la salida está aquí Esta... No sé por qué está apagada La verdad No tengo ni idea Pero podemos hacer así El camino más largo Así que vamos para allá Una nave pequeña Eh... Nave rebelde Se acerca cautelosamente Personalmente Dice el capital Eh... Me he atascado Con la federación Ah, que se ha liado Que está de acuerdo Con la federación Pero es un soldado señor Eh, eh, eh Ah... I'm no... I'm no... I'm no... I'm no... I'm no... I'm no... Así que no tiene gusto Si no hay una guerra No entiendo muy bien A qué se refiere este hombre Pero bueno Lo importante es que me quiera hacer pupa Y eso no lo vamos a permitir En principio Vamos por aquí Y los láseres Ah, los escudos Dos Esos son los escudos Tiene mucho escudo Y eso no me gusta Intrudos detected ¿Qué haces ahí? Vamos a ver Piloto, por favor No, piloto no Escudos Hola, escudos Bueno Bueno, yo voy a suponer Que está yendo allí Combatid Combatid a muerte Venga Dale caña Ahí ya estamos Uy, el escudo Vale Eso ha sido Casi destruir las armas Y los escudos también Muy bien ¿Cómo es esto? Vale Esto se supone Que ya debería De funcionar De por sí Para que hagan disparo automático Aquí Y aquí Vale Nos hemos encargado Del intruso Este tipo Se va a tener que quedar aquí Un momentito Así Y tú que estás nuevo Jacobo Vete a tus motorcitos Vale Ajá Vamos muy bien Vamos muy bien Venga Venga Vale Listo Vuelve a tu puesto Fuera energía Y dentro energía Yujú Llévate todo lo que tenemos Y vamos a olvidar lo que ha ocurrido Vale Eh ¿Qué es esto? Y me dispara así de A los guarros, ¿sabes? Tres misiles me han regalado Está bien Vamos por aquí Vamos, vamos, vamos Eres saludado por una nave rebelde O parado O parado Yo que sé Cuando la rebelión Este completa Vas a ver el mundo Mejor que vamos a A proveer Bueno En realidad no vas a verlo Porque Bueno Ya lo pillas Sí Ya lo pillo Vas a morir Básicamente Vamos a empezar por aquí Que he visto que funcionaba bastante bien Venga 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 Qué desgraciado Tío El láser ese es que hace Ah, ya no me has hecho daño He fallado todas por el maldito escudo, ¿verdad? Porque tiene mucho escudo Así que Venga Fuera Sí señor Jeje Ah, no Todavía no Bueno Ah, siguiente cae A ver Armas fuera, ¿no? No Está en naranja Joder Cómo resiste Ahora Eh Parece que se quieren escapar Pues lo van a conseguir Probablemente Porque Les queda bastante energía todavía Está de machungo Venga Vamos Que tú puedes Dos misiles No En esta ocasión no A ver si sacamos algo mejor Venga 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 Sí, sí, sí A tomar por saco Eh Bueno Algo de combustible Lo cual me viene súper bien Vale Vamos muy bien Sí señor Enhorabuena tripulación Eh Vale Ok Vamos a ir por aquí abajo Como estaba previsto Vamos Muy bien Llegas a una A un complejo De Research De esto de investigación También, ¿no? De búsqueda Y todo eso Zoltan Eh Dicen que han estado Investigando Una distorsión genética Eh Debido A la Ah Al sueño Estático Sí, lo de los viajes Ya sabéis cómo va esto Sí, bueno Que hay una distorsión genética Por los viajes prolongados Y las Y las Sueños estos Cuando utilizas el FTL Sí Eh Pregunta Si tu tripulación Ha tenido tiempo Eh Si tienen tiempo Para hacer unos escáneres Sí Claro Eh La tripulación Tranquilamente Se alinea Para los Zoltan Para llevar Para que les hagan Unas lecturas Después de un poco de tiempo El proceso está terminado Eh Muchas gracias por participar En nuestro estudio Por favor acepta Estas pequeñas galletitas Hechas de Masa Eh Rota O masa No sé Y un poquito de Bueno Pues mando Mando magdalenas Vale No es lo que yo me esperaría Pero Gracias Creo Mando magdalenas espaciales Yuju La nave de socorro Viene de una pequeña nave Una pequeña estación espacial Orbitando Un planeta Inhabitado Susiste Satélite de defensa El sistema De satélite de defensa Se ha Jorobado Y La tripulación De reparaciones No pueden acercarlo Sin Sin ser disparados O algo así Buscan algo de ayuda Eh Para arreglar O desactivar Eh Destruir El sistema de defensa Desde una distancia Vale ¡Hala! Me han hecho daño Joder Paras unos cuantos No sé qué Unos cuantos Volanos de playa O no sé Eh Pero no son capaces De penetrar la defensa Del sistema de escudos Los escudos Del sistema de defensa Las armas No tienen problema Destrozándome a mí Eh Qué guay Esto me pasa Por ayudar a la gente Venga Vámonos ¿Qué más habrá? Una nave rebelde Te ayuda Salud a Basura De la federación Hemos estado esperando Mucho tiempo Para esto Por cierto Una cosa que no os he comentado Hasta ahora Es que Una de las grandísimas cosas Que tiene este juego Es la música Os habréis dado cuenta De sobra ya Pero yo os lo digo igual Es una música Increíble Una banda sonora Muy buena Me encanta Muy buena Y sin más dilación A ver ¿Qué hacemos? Porque no tengo misiles Estamos apañados A ver ¿Qué se nos ocurre? Dos de combustible Es que estoy fatal Como no encuentro una tienda Y compro combustible Lo veo fatal esto Uy Au Au Ala 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 Pero esto ¿Qué es? Joder Me han puesto finos Ya ya 75% Ala Venga La fiesta La espuma Ala Tú Pero ¿Qué es esto? Madre mía Tío Se está poniendo Esto interesante Ala Dios mío Dios mío Ay Madre de Dios La paliza que me está metiendo Madre Eh Vaya paliza Buf 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 Corre Por favor Maldita sea tío Tú puedes Tú puedes Ya puedes correr Pero como Vamos Aquí Ala Ala Y este fuego ¿Qué? Dios Me parece que aquí se acaba la serie Vamos Maldita sea Se acaba la serie Aquí se acaba No puedo hacer más ¡Ahora! A la tienda Dios La madre de Dios Recupera la nave Por favor Estamos muy muy jorobados No tengo para misiles Es que sin misiles ¿A dónde voy? ¿A dónde vas sin misiles? Madre mía Muy chungo lo veo A ver tú Vamos a hacer una reparación Porque es que está la cosa Mal mal Eh, eh Que me estoy ganando sin oxígeno Ahora que lo veo ¡Corre! Corre Que es lo más importante Ahora mismo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Bien Madre mía Madre mía La que se ha liado Madre mía Venga Tú mientras tanto Vente haciendo útil Algo, anda A ver Tú vente para acá Eh Cierra las puertas Compadre Vale Y tú cambia Aquí Ah, ya está arreglado Vale Vale, vale, vale Bueno Hemos sobrevivido Pero no sé cómo Puff Por Dios ¿Tú qué haces aquí? Tú eres de aquí Ramón a las armas Y no Y pilotaje Madre mía Madre de mía A ver Venacio Vete a curar un poco Anda Cien Noventa y tres Tú también podrías ir Uff Creí que Creí que Que no lo contábamos Ha faltado muy poquito Y se ha estado Ha estado complicada Yo creo que ha sido un error Contratar este Notas de aquí Ha sido un error Bastante grave No teníamos que haberlo hecho Tenía que haber borrado Para comprar otra cosa Pero bueno De todo se aprende Ahora lo sé para la próxima Vale Una nave enemiga Que se ha dejado ahí atrás Sí, claro Me he ido yo He huido como una rata Muy mal Muy mal Es que no tiene sentido volver Porque tienen muchísimos escudos Estoy muy mal Muy mal lo veo Vale Chachi No tengo nada que ofrecer Ni que recibir Venga Otra vez Qué desastre Madre mía Sí, lo de antes Que hay patrullas De esta gente Cruzar una nebulosa No me gusta Pero no va a quedar otra Señal de socorro Venga Ya me quedan dos de combustible Solo Madre mía Puff Chicos Me parece que esto va a ser el fin Tengo esa desagradable sensación Es otra vez lo mismo de antes Y me quedan dos de combustible Qué mal pinta esto Venga Apoyé ellos Es que no tiene sentido Lo que estoy haciendo ahora mismo No me vale Hay que disparar los escudos primero Qué mal Qué mal Qué mal Uy Menos mal Joder tío Y tiene un escudo verde de ese Que es un asco Ouch A la toma fisura Menos mal que está aislado ahí Venga 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 Joder Es que tiene un escudo de esos Que madre mía Madre mía Qué mal va a acabar esto Venga 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 Pero muy mal Venga 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 No eso No No Uy Uy De la que me he liberado Es que esto está complicadísimo Tienen muchísimos escudos todavía Estoy tenso Está tenso el tema Porque pinta fatal Tío Fallan todos los disparos ¿Por qué? El sistema de puerta ha roto Pues nada Bueno Mientras no haya fuego Bueno Hemos tirado abajo Algo Pues que con esos escudas Macho Uy Uy Bien por los motores El 20% de evasión Sí señor Tío No puede ser Ahora he quitado el otro arma Pues que son muchísimos escudos Macho Venga Venga Iba y falla Es que es demasiado Tienen que acertar todos los disparos Para ser efectivo Uy Nada Ya están otra vez operativos Esto pinta muy mal Pinta muy mal Venga 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 Tío No No Joder Toma incendio Bueno Mientras no se propague Y no pasa nada Es que me voy a ir consumiendo la nave ahí seguro Uff Qué mal Hala 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 tío Joder Me parece a mí que estoy apañado Me parece a mí que estoy apañado A ver tú por favor Hazte el cargo de las puertas Porque No Estación de curado No por favor Maldita sea Venga por Dios 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 Esto va muy mal Pero muy mal Dios mío Y están Están ardiendo Tío Ah vale Vale Ya están las puertas Vale Vale No había visto Por aquí Y tú Bueno Vamos a abrir aquí también Eh Ponte a reparar aquí Hazme el favor Hala No me quedan más opciones Y me quedo sin láser No No Por Dios Venga Venga El fuego se tiene que ir ya Vale Ah y tienes que apagarlo ahí también Eh Cerrando con puertas Uff Tienes que ir aquí Y Cambiaros el puesto Madre mía Estamos apañados Se acabó Se acabó Se acabó El oxígeno fuera ya Ya está No hay nada que hacer Se acabó La misión Ay Ramón va a morir Bueno Adiós Ramón No hay nada que hacer Esto está acabado ya Y tú hazme el favor De salir de ahí Vente para acá Eh Vente tú a las armas Si me haces el favor Bueno en realidad Tendrías que estar aquí Pero bueno Porque estamos apañados Y tú hazme el favor De venir aquí entonces Estoy viendo que Estoy dejando que veáis Como agoniza la nave Hola En serio Venga corre Corre Salvalos a todos Corre Dios Dios que mal pinta esto No 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 puede ser Madre mía Que paliza me han pegado No hay nada que hacer Ay Dios mío En cuanto a los Es que me están haciendo agonizar Encima macho Que desgracios Se acabó Adiós Bueno Ay Dios mío Así es como destruyeron El Cephalopudus 2 En fin Aquí se ha terminado La segunda temporada De Faster Than Light Haremos otro capítulo Otra temporada más Con otro intento Porque esto ha sido peinoso Ay Que desastre Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo episodio Un saludo Y hasta luego